Saludos amigas y amigos de YouTube, esto es Electrónica Vargas y en esta ocasión les traigo este televisor de la marca LG modelo 42LB5800 la cual nos está representando esta falla que vamos a presentar a continuación, vamos a conectarlo a la red eléctrica una vez conectado vamos a proceder a encenderlo, aquí como vemos hace 3 destellos de luz en lo que es en el stand-by aquí vamos a verificar que está pasando si tenemos ausencia de voltaje en lo que es la fuente o si tenemos problemas también en la main cabe destacar que también estos televisores dan problemas con lo que es el panel entonces aquí lo que vamos a verificar paso a paso, que está pasando, vamos a medir los voltajes y todo eso para verificar de dónde proviene el problema, vamos a continuar con el vídeo ok, vamos a retirar lo que es la tapa trasera una vez ya está retirada contamos con una fuente y lo que es la mainboard entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a mostrarle la falla que está haciendo ya que no pudieron apreciar, vamos a conectarlo y nuevamente vamos a darle a encender aquí como vemos hace 3 destellos de luz roja y no, no está arrancando entonces una vez que le damos a encender también tenemos que ver que los leds estén arrancando entonces lo primero que vamos a hacer aquí, nos vamos a enfocar en lo que es la fuente vamos a medir los voltajes correspondientes que emite la fuente pero primero vamos a mostrarle aquí en esta parte aquí como vemos tenemos una toma de 12 voltios, una de 24 y 3.5 voltios entonces vamos a verificar que esos voltajes estén correctos para esto vamos a usar el multímetro ponemos en corriente directa y aquí vamos a conectar el equipo entonces una vez encendemos el equipo vamos a ver que esos voltajes estén ahí aquí como vemos tenemos 3.5 voltios perfecto vamos a verificar vamos a verificar si tenemos los 24 como vemos tenemos 24.2 voltios y los 12 voltios que nos entrega lo que es lo que van a la main board entonces aquí ya podemos descartar que la fuente tenga un problema entonces también podemos verificar aquí el voltaje de los LED aquí como vemos tenemos 100 voltios que también puede ser producido por las tiras LED que estén en cortocircuito y también el televisor se lo esté protegiendo pero para esto también aquí usamos lo que es el probador de LED en este caso vamos a hacer la prueba y vamos a descartar porque los LED no sean el problema vamos a proceder a conectarlo desconectamos o deschonfamos el conector y aquí vamos a hacer la prueba muy bien una vez aquí ya probamos el panel pues no se figura bien pero nos está dando 179 voltios aquí podemos también comprobar que los LED están encendiendo vamos a apagar la luz que tenemos aquí trasera y como vemos vemos la luz del panel que no está encendiendo entonces ya aquí descartamos que los LED sean el problema lo segundo que vamos a hacer ahora es medir los voltajes que no emite la fuente hacia la mainboard vamos a hacer esa medida muy bien aquí entonces vamos a comprobar los voltajes como ya mencionamos aquí tenemos varias subfuentes la cual son las encargadas de emitir los voltajes hacia el microprocesador y a los diferentes tipos de componentes entonces aquí como vemos tenemos una tenemos dos tres esta es una también que serían cuatro y cinco subfuentes entonces en cada una de ellas tenemos que tener un voltaje entonces aquí en esta nos manda 1.5 voltios esta subfuente también como vemos tenemos cinco voltios esta esta no un día 3.2 voltios vamos a ver esta no no está emitiendo voltaje le están entrando cinco pero tiene que salir menos y como vemos aquí en esta subfuente aquí como podemos ver en esta parte vamos a acercar un poco más la cámara vamos a hacer la medida aquí no tenemos actividad de voltaje entonces aquí estamos viendo también que esta parte tiene un cortocircuito si nos fijamos bien entonces aquí tenemos un grave problema la cual tenemos que verificar si el problema también no proviene de lo que es el microprocesador entonces aquí lo que vamos a hacer en esta parte vamos a limpiarla con tienen vamos a verificar que tan grave está el problema y lo que vamos a hacer vamos a observar bien con el microscopio a ver en que estado está una vez ya hemos lo que he limpiado la parte donde estaba el cortocircuito como podemos ver aquí en esta parte vemos que lleva lo que es una bobina en esta separación vemos que dice L2400 siempre que comience con L siempre es una bobina entonces cuando tenemos un cortocircuito como vemos aquí que teníamos con esta magnitud lo que también tenemos que proceder a medir lo que son los condensadores tipo CMD vamos a ponerlo en continuidad y vamos a medir en que estado están y como vemos vemos que también está en cortocircuito este ya se le fue lo que es la parte donde hace contacto aquí lo que vamos a hacer vamos a retirarlo los dos y vamos a cambiarlo vamos a reemplazarlo de otra tarjeta no cuento con la misma tarjeta pero usaré otra parecida para sacar estos dos condensadores para que no se le fue lo que sea es lo que sea es lo que sea es Muy bien, ya una vez hemos soldado lo que son los capacitores tipo CMD y aquí le hicimos un jumper donde va esta bobina y también hicimos el mismo empalme hasta aquí abajo la cual también la línea estaba abierta, aquí reemplazamos los dos capacitores la cual también había uno que estaba en cortocircuito y otro dañado entonces aquí ya pues ya yo he evaluado el entorno y no veo nada más dañado lo que me cuesta ahora es hacer la prueba y ver pues si nos arranca entonces vamos a proceder a conectarlo vamos a encenderlo como vemos aquí ya hemos arrancado el televisor ya aquí podemos apreciar porque no ha prendido el panel ahora vamos a verificar los voltajes los voltajes que estén correspondientes vamos a poner negativo tierra chasis aquí pues a donde no teníamos voltaje vamos a verificar aquí pues tenemos 1.2 y eso significa ya que esta mainboard pues no ha arrancado entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ensamblar el televisor y vamos a comprobar que no esté dando video una vez ya tenemos el televisor ensamblado vamos a proceder a conectarlo y vamos a verificar ahora si no persiste la falla aquí vamos a proceder a encenderlo y como vemos aquí pues ya vemos que el televisor no ha arrancado perfectamente aquí con esta técnica que usamos podemos salvar esta tarjeta main entonces vamos ahora a probar con una memoria USB vamos a conectarla y vamos a ver como nos sale el video vamos a conectarla nuevamente y vamos a poner un video de presentación y como vemos el televisor ha quedado como nuevo teniendo las herramientas y el conocimiento podemos resolver cualquier tipo de falla no en todos los casos se resuelven pero si en un 80% pues nada mi gente vamos a dejar este video aquí recordándole siempre si tú eres nuevo en el canal pues te invito a que entres o visites mi canal y te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que recibas todo el contenido que estamos subiendo nos vemos en el próximo video